En general en la Argentina, cuando estaba Carlos Mena en el poder, se le dio un fuerte impulso al sector de servicios. Después vino la crisis de 2001, dual de los Kirchner. La Argentina se recuperó con los nuevos precios del agro y reflotó también la industria. Y se ponen como opuestos, ¿no? O servicios o agroindustrial. El Grupo Huerte está en las dos cosas, ¿no? Está en el agro y está en el sector de servicios también. Bien. ¿Se puede crecer en todos los sectores, en la Argentina que viene? Mirá, nosotros, me voy a exceder por un vector que los voy a sorprender. A ver. Que tiene que ver con la inteligencia complementaria y la complementariedad que debe reinar en la sociedad argentina. No creo en la antinomia agroindustria, no creo en ninguna de las antinomias empresarios-trabajadores, políticos-no políticos. Qué bueno eso. Nosotros tenemos una responsabilidad que está por encima de las fricciones que todos los agentes sociales tenemos en distintos momentos de nuestra vida. ¿Y por qué está por encima? Y porque nosotros tenemos que pensar en tus hijos, en los tuyos, en los míos, en los que vienen. Y los que vienen necesitan entender que la inteligencia individual de los argentinos, somos el único país latinoamericano que tiene tres premios nobles en ciencias duras. Nuestra educación era la mejor educación que se podía vislumbrar al sur del Río Grande. Y nosotros tenemos las condiciones para encontrar la manera de articular en la sociedad un producto social muchísimo más potente y que deviene de una actitud que surge del individuo, que se traslada en la empresa, que se traslada a los distintos sectores y que debe ser un ejemplo que debe cundir desde las más altas esferas hacia toda la población. Entonces, para que no me digas que me fui de la pregunta y no te dije, no creo en esa. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad social muy importante. Por ejemplo, el agro, que hoy tiene una contribución importante al erario público con sus retenciones, yo creo que debiera ser reconocido. Y los propios hombres del agro, en lugar de pugnar por si la retención es mayor, y no estoy entrando en el número chico, digo, pensar qué responsabilidad social enorme, la contribución que el sector le está dando al país permitiendo de que otros sectores se desarrollen. Lo mismo ha pasado con industrias, es un factor de ocupación esencial. Sin industrias no tendríamos trabajo. Y nuestra principal función como empresarios es la de generación de trabajo, más allá de los resultados. Los resultados son importantes, porque sin resultados las empresas no viven. Pero la esencia, eliminar, es la creación de trabajo. Y que esa creación de trabajo permita un ascenso vertical, que la gente se pueda calificar, que pueda aprender, que pueda educar mejor a sus hijos, y todos vamos a tener una productividad social mucho más importante. ¿Y por qué cree que no se da ese reconocimiento hoy? Es mi opinión. Yo creo que nosotros no tenemos un mensaje desde todos los sectores con relación a la importancia que tiene la solidaridad efectiva. La solidaridad no tiene que ser declamada. Venir y declamar la solidaridad en la empresa en la que trabajo, en las empresas en las que trabajo, en el club o en los medios sociales en que me muevo, o en la política, la solidaridad efectiva es un elemento esencial que tiene que ver, en mi manera de ver las cosas, con la educación y con el mensaje de todos los dirigentes de todos los sectores. Cuando los dirigentes, pugnando por imponer sus ideas, trascienden los límites y a veces parecen... En todos los campos, me refiero a empresarios, ha pasado en Estados Unidos ahora, que es un tema que no se ha difundido suficientemente. La falta de responsabilidad de muchos dirigentes empresarios que con empresas en bancarrotas mantenían bonus exagerados. Esa es una cosa que no puede ser. Pasa con los dirigentes sindicales, cuando exceden y pasan la valla de las demandas que pueden o que debieran plantear. Y pasa con los dirigentes políticos, cuando entran en terrenos donde se va degradando la condición del diálogo y donde se va denostando la ciencia de la política, que es esencial para poder administrar una sociedad como la que nosotros vivimos. La inteligencia individual de los argentinos es notable. Tenemos que encontrar que esas inteligencias no sean antagónicas, que esas inteligencias sean complementarias. Y si vos sos mejor que yo, en algunos de los aspectos, tengo que sumarme a tu inteligencia, no restarla. Adrián, la última pregunta en este caso, como líder, como empresario, al ciudadano, al televidente que lo está viendo. Y que en general, porque los argentinos somos más bien pesimistas, es de esperar lo peor y no de esperar lo mejor hacia el futuro. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué mensaje les puedo decir a quien está mirando y está diciendo, bueno, acá hay una persona que me puede decir algo? Yo cada mañana que me levanto y veo, y con esto no me vas a decir que soy uno de los del jardín que estoy, y veo las maravillas que no miramos. Nosotros no miramos por qué crecen los árboles, no miramos a nuestros hijos de un día para otro que te van produciendo milagros, no miramos el milagro de la salud, de levantarte y estar sano. Y cuando entramos en las cosas mundanas, nos empezamos a preocupar muchas veces en demasía. Yo creo que todos tenemos que mirar el horizonte. Si yo tuviera que decirle lo mismo que le digo a los muchachos jóvenes o a los amigos de mis hijos, tengo hijos de 29, 26, 23 y 17 años y tengo una fuerte interacción con la juventud. Es decir, muchas veces me encuentro que acá todo anda mal, que acá las cosas no andan, de que la corrupción es moneda corriente y muchas cosas tienen razón en el diagnóstico. Ahora, ¿cómo se sale de eso? Nosotros tenemos que mirar más adelante, tenemos que mirar el horizonte, tenemos que construir una sociedad con los valores que proclamamos en nuestra casa cuando salimos de nuestra casa. Entonces, yo muchas veces le pregunto a cualquiera de los chicos, che, estuve en tu casa, que limpio está el baño, ¿no? Y me dice, ¿qué locura es esta? Y digo, entra un baño público. La percepción que tenemos nosotros es que la cosa pública no es de nadie, no es así. Es al revés, la cosa pública es de todos, es la que más tenemos que cuidar. Entonces, el mensaje que yo le mandaría con humildad y con respeto a las generaciones jóvenes y a aquellos que tienen carencias que traten de mirar un poco más adelante, que se prodiguen, que tengan confianza en las enseñanzas de sus mayores y que no se aparten de ese camino. Ese camino en el largo plazo los va a ayudar a construir una sociedad mejor. Y a los que nos miran y que están del lado, si trazamos una línea entre los que son carecientes o no pueden completar todas sus necesidades y la otra línea, a las que las completan parcialmente o en exceso, a las que la completan en exceso o parcialmente, que sean prudentes y que sean generosos. Que no esperen que el gobierno les dé todo lo que debiera darles. Este gobierno, el anterior a los que vengan, que tengan una conciencia de privilegio sabiendo que si no necesitan, tienen la obligación de dar. Tienen la obligación de dar tiempo, tienen la obligación de dar enseñanzas, tienen la obligación de encontrar los mecanismos para dar dinero en la medida de sus posibilidades y ayudar a atenuar las carencias de todos aquellos que necesitan. Y así construir una sociedad solidaria. Adrián Huerten, muchísimas gracias. Gracias a usted. Por estar con nosotros en el Cronista TV. Un privilegio haberlo tenido entonces el empresario del año del 2010, uno de los empresarios importantes de la Argentina, del grupo Huerten. No se vaya, ya viene mucho más Cronista TV y vienen los títulos de mañana desde la redacción.